¡Vamos! 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 Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí Y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, te veo Dios De gloria, de gloria, transformado soy por tu espíritu Vamos a ir conmigo De gloria, de gloria, te veo Dios 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, transformado soy por tu espíritu Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Fuerte los aplausos para este hermoso ballet de danza por supuesto Y se viene una gran marcha para Jesús este sábado 9 de septiembre Tenemos invitados especiales, lo tenemos al pastor Víctor Palma Quien nos va a comentar a detalle sobre esta gran marcha Bienvenida a la revista Tía Muchas gracias, buen día a todo el pueblo cruceño en este mes de septiembre El mes aniversario Como Asociación Cristiana Evangelica cada año nosotros el segundo sábado de septiembre Nos congregamos acá en el parque urbano Como cada año vamos a hacerlo desde las 13.30 horas Nos vamos a congregar, nos vamos a juntar para salir en esta gran marcha multitudinal Que esperamos tener unas 30.000 personas cristianas evangélicas Yendo por la avenida Argentina, Argamosa, parte de la Viedma Y entrando a la calle Bolívar hasta la plaza principal para ser nuestro punto de concentración ¿Cuántas iglesias cristianas se han dado cita en esta ocasión? Hace muchos años sabemos de que son multitudinarias Pero en esta ocasión, ¿cuántas iglesias ya confirmaron? Hasta el momento tenemos más de 60 iglesias Eso es una buena cantidad Esperamos llegar a sobrepasar las 80 Todavía tenemos el día de hoy y mañana de la mañana para que puedan hacerla Al margen de eso hay mucha gente que se suma, ¿no es cierto? Para exaltar el nombre del Señor Este año el lema es Jesucristo, Señor de la Familia Entonces vamos a estar durante el trayecto orando por la familia, por la juventud, por la niñez, por el país Lo mismo vamos a hacer en el punto de concentración en el lado sudoeste de la calle Ayacucho Independencia Vamos a tener ahí el lugar para concentrarnos durante todo este tiempo Más o menos van a ser 5 a 6 y media de la tarde Donde vamos a desarrollar un programa que incluye también oración y predicación de la palabra Allá en la Plaza 24 de Septiembre, recordemos, es lo que es los cultos que van a realizar también Y toda la marcha Dentro de la marcha hay bailes, ¿qué más podemos ver? Hay danza, gozo, alegría Tenemos, estas niñas van a estar también ahí delante del escenario Y tenemos, generalmente llevan las iglesias sus equipos de alabanza Sobre camiones con pancartas alusivas a la fecha Versículos, entregan tratados para la gente Y globos y mucho colorido Y la gran mayoría se coloca poleras Nosotros tenemos poleras, por ejemplo Es cierto que tienen un mensaje ahí visual Y sobre todo mucha alegría, mucho gozo Perfecto, entonces vamos a estar presentes Todos nos vamos a ir a lo que es el Parque Urbano Aquí nada más hasta la Plaza 24 de Septiembre Muchísimas gracias Nosotros continuamos con más en La Revista al Día Ya no vivo yo, esto vive